Hola que tal mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria hoy continuaremos con un nuevo capítulo del curso de Line Survey en donde veremos los tipos de preguntas de matriz de columnas y ecuación vamos a crear en la sección o en el grupo de preguntas de encuesta un tipo de pregunta matriz columnas cabe destacar que el tipo de preguntas matriz columnas es el mismo o es la misma matriz convencional solo que las preguntas las pasa a columnas y las respuestas a filas vamos a realizar una pregunta que podría ser que es Vamos a definir como obligatoria. Guardamos y cerramos. Editamos las subpreguntas. Y las subpreguntas van a ser. Guardamos y opciones de respuesta van a ser. Reemplazamos, definimos los códigos, guardamos y cerramos. Previsualizamos la pregunta y vemos que ahora en vez de estar en esta columna o en esta parte, en la matriz, las preguntas pasan a la parte superior en columnas. Y las opciones de respuesta pasan a la parte izquierda. Es por eso que les indicaba que la matriz columna es similar a la matriz convencional. Continuamos con el tipo de pregunta ecuación. Para ello, vamos a insertar un tipo de pregunta numérica, múltiple. Vamos a definirla como obligatoria. Y indicamos que va a ser solamente números enteros. La pregunta que vamos a realizar es. Guardamos y cerramos. Definimos las subpreguntas. Guardamos. Guardamos. Se nos fue una pregunta extra, vacía. Eliminamos. Volvemos a guardar. Ahora, vamos a agregar la pregunta tipo ecuación. Entonces, acá debemos de definir lo siguiente. Toda pregunta ecuación se debe, o en lo posible, utilizar en fuente HTML. Y todas las ecuaciones van entre llaves. La insurbi, vamos a abrir una nueva pregunta, la pregunta. Buscamos la pregunta anterior. Es la B10. Vamos a mirar la encuesta de la pregunta, o revisar la lógica de la pregunta como tal. Y evidenciamos unos códigos B10, que es el código que yo le di a la pregunta, y sus respectivos códigos B10, SQ001, para personas, portátil y así sucesivamente. Esos son los códigos que yo voy a utilizar en mi pregunta de tipo ecuación. Entonces, en su hogar viven personas, y tienen un total de, abrimos nuevamente. Podemos utilizar múltiples factores matemáticos para hacer las ecuaciones. En ese momento estamos utilizando algo muy sencillo. Y damos guardar y cerrar. Vemos que acá tenemos ya establecidos los códigos de las preguntas. Si se evidencia algún error o ese código de pregunta no existe, vamos a ver que el line survey automáticamente me resalta el error. Bien, dice que esta variable aún no se encuentra definida. Y si revisamos la lógica de la pregunta, vemos que me está diciendo que tiene un error y debe ser corregido antes de ejecutar la encuesta. Para ello, modificamos nuevamente la pregunta. Y borramos el error. La insurbi es muy inteligente definiendo las expresiones regulares que vayamos a manejar. En este momento ya podemos ver nuevamente la sección. Bajamos. Vemos que la pregunta tipo de ecuación está acá. Dice, en su hogar viven personas y tiene un total de... 5 personas. IC, portátil, 2, PC de escritorio 1, smartphone 2, tablet 1, TV 2. Y tienen un total de 8 dispositivos electrónicos. El tipo de pregunta de ecuaciones son preguntas muy complejas en donde la persona debe saber términos matemáticos y ecuaciones matemáticas para sacar el mayor provecho a la herramienta. Muy utilizada este tipo de ecuaciones o este tipo de pregunta de ecuación en evaluaciones. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, pregunta o inquietud correspondiente a este video, con mucho gusto lo responderemos en los comentarios. Además, recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando estos videos es comentándonos con agradecimientos, compartiendo el video, dándole me gusta y siguiéndonos en las redes sociales. No es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.